¡Hola de vuelta mis amigos de Gol México! Panamá y su historia al clasificar a los cuartos de final de la Copa América 2024. El equipo panameño se impuso por 1-3 a Bolivia, mientras que Uruguay venció por 0-1 a Estados Unidos para definir los clasificados a los cuartos de final. Uruguay terminó la ronda regular con 9 puntos, líder del grupo C, Panamá 6, Estados Unidos 3 y Bolivia no sumó unidades. Anoche, en el primer tiempo del partido, Panamá controló gran parte del juego contra un equipo boliviano que se dedicó a esperar, contragolpear y dando en ocasiones varios sustos al guardameta panameño Orlando Mosquera. Miguel Terceros fue el boliviano más inquieto y mostró peligro al marco panameño que custodiaba Mosquera. Al minuto 23, José Fajardo recibió un pase de Cristian Fulo Martínez y envió el balón de las redes para poner el juego 0-1. Para el inicio del segundo tiempo, Bolivia buscó el empate y lo consiguió al minuto 69 con un tanto de Bruno Miranda para poner el 1-1. Pero Panamá, con un remate de cabeza de Eduardo Guerrero, se puso en ventaja por 1-2, fue el primer gol del delantero con la selección panameña. Luego, al minuto 90, apareció César Giannis y metió un golazo para poner el 1-3 a favor de Panamá. Gracias a Dios y al técnico por darme la oportunidad, dijo Eduardo Guerrero, que festejó su primer gol con la roja. Guerrero agregó que hay que estar preparado para el cuarto de final y el próximo rival que puede ser Brasil o Colombia. La prensa salvadoreña destacó el buen juego de la selección panameña y esto es lo que dicen de los dirigidos por Thomas Christensen. Bienvenidos al mes de julio, de Julio Deli Valdés y de todo el fútbol panameño, que ahora dio un puñetazo en la mesa, eliminó a Estados Unidos por segunda vez, porque lo eliminó en la Copa Oro la vez pasada y ahora lo eliminó en la Copa América. Panamá gigante de la CONCACAF. Papamá le dicen ya a Panamá, se ha metido ahí en las grandes de CONCACAF sin lugar a dudas, México para la casa, Estados Unidos se queda ahí porque está de local, pero también fuera y Panamá levanta la bandera y dice bueno acá estamos. ¿Verdad? Porque creo que difícilmente alguien se imaginaba que en cuartos de final faltarían los dos, bueno el país organizador, el país anfitrión digamos, Estados Unidos. Sobre México teníamos alguna duda, creíamos que si era posible que no superara la fase de grupos, pero los Estados Unidos nos sorprende y a eso hay que añadir que lo eliminó Panamá. Desde hace rato viene Panamá, o al menos en la narrativa se viene hablando de que Panamá probablemente disfrazó a Costa Rica, del primado centroamericano, y reconocemos que hay una nueva rivalidad entre esos dos países, pero con Estados Unidos se le ha pasado completamente la mano y lo tiene lo tiene de hijo, Panamá, Estados Unidos recientemente, hay que decirlo así. Una noche histórica para el balompié panameño y además una noche muy dura para dos de los tres países que organizarán la próxima Copa del Mundo. Y felicitar por supuesto a todos los que nos ven desde Panamá, creo que están pasando mieles ahora mismo, entiendo yo que se sientan ahora mismo, que se sientan ahora mismo, que se sientan un poco agrandados, porque vienen de una muy buena generación de Jaime Peneo y compañía, Torres y todos los demás, Blas Pérez, y cayeron en una generación brillante también. Creo que es una muy buena generación. Y yo creo que, viendo y revisando un poco lo de Panamá, hablando con colegas palameños, yo creo que el éxito de esta selección, aparte de lo que ya sabemos que menciona Rodro, que exportan jugadores así, es que mantuvieron a Christensen. No clasificaron al Mundial y mantuvieron a Christensen. Y ha ido creciendo y evolucionando este equipo con el paso del tiempo. Pero yo quiero agregar dos ítems nada más a la clasificación panameña, que no significa desmeritar lo que ha hecho, porque lo que ha hecho es histórico. Pero primero, contra Estados Unidos, bien expulsado Timotibuea, jugó contra 10 y jugó con una selección de CONCACAF. Y luego jugó con Bolivia, que ahora mismo es noveno de las eliminatorias sudamericanas. Entonces, si vos ves, entre Canadá y Panamá, Canadá jugó contra Perú, que es décimo de las eliminatorias sudamericanas. Ahora jugó contra el noveno Panamá y jugó contra un Estados Unidos con 10. Esto hay que meterlo también en el análisis, pero bueno, habrá que sacar ventaja, como lo puede sacar Panamá desde lo físico. Desde lo físico, 100 puntos en el equipo de Christensen. Y ahora pude ver el partido contra Bolivia. Lo pasó parecido a Bolivia, parecido a un equipo inferior, a un equipo de CONCACAF, a la par de los panameños, sin el Cojo Carraquí, sin Aníbal Godoy, que son dos de sus principales piezas en el medio campo. Lo de Panamá y lo de Christensen es aplaudible desde todos lados que se vean. Tiene muy claro lo que juega y adelante Fajardo se encontró con los goles y ya está. A mí me parece que lo que está distinguiendo a Panamá del resto de países de Centroamérica es que aparentemente el gobernador panameño ha encontrado una motivación, un amor propio, un orgullo, un estándar profesional muy alto. Lo ha conseguido formándose en su país la mayoría de ellos y luego saliendo, porque así se ha vuelto un fútbol exportador. Yo creo que sin ese ingrediente es difícil de entenderlo, no podemos adjudicar todo este éxito que ha llegado Christensen. No, esto se ha venido cocinando desde hace algún tiempo y hoy les decía y les digo que incluso me parece que esta selección, o a Francisco Toro se le decía, les mando un saludo, esta selección panameña incluso me parece más potente que la que participó en la Copa del Mundo y que creo que tiene un kilometraje que va a ser todavía más largo que aquella generación que alcanzó el Mundial en las últimas etapas de su época de oro o algo. El seleccionador de Panamá, el hispano-danés Thomas Christensen, resaltó este lunes el histórico paso de la roja a cuartos de final de la Copa América tras vencer a Bolivia por 1-3 en la tercera y última fecha del Grupo C. El técnico expresó su respeto por todos sus dirigidos y valoró el gran esfuerzo que han hecho al sobreponerse a situaciones adversas y a la presión por intentar conseguir un objetivo para contentar a un país. Con la mira puesta en la siguiente fase, el hispano-danés se declaró un poco preocupado por la recuperación del plantel pues jugar tres partidos de máxima exigencia es duro, aunque confió en los médicos de la selección para lograrlo. Sobre el próximo rival de Panamá, que se definirá entre Brasil y Colombia, Christensen bromeó con que no quisiera tener que enfrentar a ninguno pues ambos equipos son jodidos. Sin terminar de asimilar el logro del pase de Panamá a la siguiente ronda en la que es su segunda participación en una Copa América, Christensen se declaró súper contento por lo logrado junto a su equipo. Panamá avanzó como segundo de grupo con seis unidades, dejando en el camino a Estados Unidos, la selección anfitriona a la que venció en la segunda fecha por 2-1. Bueno, mis cracks, hasta aquí el video. No te olvides a comentarnos y nos vemos en la próxima.